Bien compañeros, vean, este es nuestro Ecuador, que en realidad, yo no sé qué pasa acá en el Ecuador, pero vean, una inversión extraordinaria en empresas, sean legales o ilegales, pero si está en esta maquinaria, si está detenida acá, es porque el procedimiento es ilegal, no es una, son más de unas 120, así a grosso modo, de lo que yo alcanzo a contar, siquiera unas 100, 120, si no son más, retroexcavadoras, prácticamente pudriéndose, estas son las retroexcavadoras que les incautaron en la extracción de material aurífero, sin permiso de concesión, entonces, yo pienso que debería haber una solución a todo este, este capital en maquinaria, que está, prácticamente está pudriéndose, se está consumiéndole, los factores exógenos como el agua, están a la interperie, yo no sé qué procedimiento, no tengo ni idea, qué procedimiento puede hacer el Estado ecuatoriano en relación a esta maquinaria incautada, ilegalmente, por la extracción aurífera, acá en la provincia del Napo, pero también, mi reflexión, compañeros, ¿dónde está eso, ese, esos asambleístas que les eligió el pueblo para tomar una decisión sobre esta, esta maquinaria que en realidad, prácticamente está, está consumiéndose, está pudriéndose, acá en, en la provincia del Napo? Y asimismo, es menestrés decirles a las personas que, chuta, existe una demanda increíble de necesidades insatisfechas, en especial, lo que es vialidad, y no solamente acá en esta provincia del Napo, sino a nivel de todo el país, vialidad, qué útiles no serían estas máquinas en el servicio a la vialidad de todas las carreteras del Ecuador, del país, yo no sé cuál sea el procedimiento a seguir sobre esta maquinaria incautada, ilegalmente, yo lo que entiendo es que aquí existe una inversión importante, que en realidad le afecta, ya sean a las personas propietarias de la maquinaria, le afecta al Estado ecuatoriano, no se puede generar trabajo, es un capital que está muerto ahí, y también hay población ecuatoriana que necesita que se le abra caminos vecinales, caminos de segundo, tercer orden para sacar sus productos, para producir la tierra. Ahí está, para muestra cómo se maneja esta situación de este problema. El problema ya se dio, lo que yo considero es que, así como se dio el problema, claro, también es entendible que el Estado ecuatoriano se rige por normas, reglamentos, estatutos, que hay que cumplir, permisos de concesión minera, y todo eso es muy respetable del Estado ecuatoriano. Pero también hay que entender que hoy en esta economía tan frágil en el Estado ecuatoriano, hay comunidades que necesitan vialidad y tener un capital en maquinaria, en desuso, que en realidad está coroyéndose por factores exógenos como el agua. Yo pienso que las autoridades asambleístas, presidentes de la República, y instituciones vinculadas al caso, deberían coordinar y tomar unas decisiones en lo que es hasta maquinaria, que en realidad da pena porque, bueno, unos harían la adquisición con esfuerzo, pensando en trabajo y generar oportunidades, otros por la ambición del dinero. Pero total es que el problema ya está dado y debería haber una solución a este problema de esta maquinaria que prácticamente está pudriéndose acá en la provincia del Napa. Mientras hay instituciones como los consejos provinciales de todo lo que es la Amazonía en especial y todo el país, yo pienso, ¿cuán bien haría esta maquinaria en las prefecturas del país? Bueno, soñar no cuesta nada. Les dejo para que hagan las observaciones, pero en realidad sí me da pena cómo... Este es un claro ejemplo de cómo están funcionando las personas, las instituciones acá en el Ecuador. O sea, nadie se pone de acuerdo, todo el mundo cree tener la verdad, la razón. Lo que yo sí pienso, en mi poca mentalidad y en mi grado educativo tan bajo que tengo, que el problema ya se dio, pero sería importante buscar una solución, porque la inversión que está acá es grande. Si es posible, si es posible rematar, entregar a los consejos provinciales, rematar, qué sé yo. Yo pienso que tiene que haber un camino y una solución a este problema. Solamente les enfoco para que vean toda la maquinaria que está acá ya prácticamente pudriéndose. Gracias.